Bueno, ¿qué le parece? Ahora Santiago Nieto, el exfiscal de delitos electorales de la PGR, ha presentado de forma voluntaria su renuncia. Dice que se va a defender de las acusaciones que hay en su contra. Los que han quedado de lasco, como siempre, son nuestros senadores. Por andar de glúteos veloces, o sea, de glúteos prontos, por supuesto, defendiendo a una persona sin siquiera saber cuál era verdaderamente la causa de esa defensa, han quedado exhibidos como quedan exhibidos casi siempre. Esta bola de hombres patrióticos, de estos próceres de la patria, ni siquiera habían escuchado ni una ni otra parte, ni siquiera habían citado a declarar a Santiago Nieto y ya sabían el sentido de su voto. Y la discusión lejos de ser una discusión jurídica, porque se trataba de saber si con las declaraciones que le había dado a un diario de circulación nacional, en específico el Reforma Santiago Nieto, ponía en peligro la averiguación en contra de Emilio Lozoya. Ese era el punto, saber si con esas declaraciones se había vulnerado el debido proceso. Eso nunca fue tema de la discusión. ¿Sabe cuál fue el tema de la discusión? Si tenían que votar de forma secreta o tenían que votar de forma abierta en la pantalla para que se viera el voto de cada una de las personas. Esa es la discusión patriótica. Nos quitaron el tiempo, distrajeron al país otra vez, fueron ahí a los medios de comunicación, le dieron grandes alocuciones, presentaron pruebas, sacaban carpetas, ponían documentos, gritaban, de verdad se remecían los cabellos y al final el señor acabó renunciando. ¿Por qué? Seguramente por irregularidades en su gestión, que habrá que ver en qué terminan las denuncias en su contra. Pero nuestros legisladores, ¿qué tal? ¿Usted cree que en algún momento estaban preocupados porque hubiera algún tipo de fiscal electoral? No, les importaba un absoluto bledo. Era otra oportunidad para hacer política de esa asquerosa, de la política baja que es la que les gusta. Hay que recordar, efectivamente, no tenemos titular en la PGR, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora no tenemos fiscal de delitos electorales. Nada más les recuerdo que este desmadre legislativo lo empezaron ustedes, señores senadores.